hola amigos de facebook de youtube cómo están nuevamente en un vídeo review el primero de este año 2020 en esta ocasión les traemos este acordeón joner tango 2m de origen alemán esta reliquia alemana fue uno de los primeros acordeones comerciales de jonas podemos decir que fue del año 40 50 cierto obviamente jóvenes tienen mucho más modelos anteriores pero este uno de los primeros modelos que ya fueron más populares este acordeón tiene cinco registros la mano derecha tenemos 37 teclas tenemos 96 bajos en quinta tenemos tres registros igual tiene un acabado muy bonito en blanco perlado cierto lo mismo el teclado que es en madera con un enchape de celuloide así que está muy bonito el instrumento se encuentra en excelente estado y tenemos su maleta cierto su maleta transporta en excelente estado y sus correas originales ok entonces vamos a probar el sonido de este instrumento sería registro de violín registro bandoneón registro bandoneón Registro clarínete Registro máster Tenemos en la mano izquierda Registro grave Registro máster Registro ballítono Entonces, vamos a probar con algunas piezas Registro violín Registro bandoneón Registro bandoneón Registro ballítono Registro ballítono Tenemos registro basun Tenemos registro cleinete Y tenemos registro master Bien, tenemos así las características de este instrumento. Ustedes saben que nuestros acordeones tienen tres meses de garantías, ante cualquier desperfecto, cualquier detalle y también cualquier descontento del cliente. Obviamente siempre nos vamos a hacer cargo, ofrecemos un servicio post venta, tenemos muchos clientes, una cartera de clientes también que tratamos de que estén contentos de nuestro servicio. Y obviamente también ofrecemos una posibilidad de otros servicios como vendemos tu acordeón, servicio técnico, asesorías también, producción de eventos relacionados con el acordeón. Así que pueden consultarnos al respecto. Bueno, muchas gracias por ver el video. Espero que este año sea muy fructífero en cuanto al trabajo que estamos haciendo. Muy pronto van a llegar más acordeones. Dentro de unos días más vamos a tener un escándalo de 80 bajos. Vamos a tener el video, la sesión de fotos, y de ahí para adelante también vamos a tener unos instrumentos de gama alta, así que estén atentos a las personas que buscan instrumentos de calidad superior. Siempre en la calidad italiana, que nos caracteriza y que nos especializamos. Así que muchas gracias y nos vemos en un próximo video.